Tu propia familia hablará mal de ti cuando estés en el proceso de romper con todas sus maldiciones tradicionales. Esa frase se le atribuye a Denzel Washington, aunque en lo personal yo preferiría cambiar la palabra maldición por la palabra patrón. Muchas veces no es un tema de maldición ni de bendición, eso ya es algo que se lo podríamos atribuir a las personas teoreligiosas, pero es un tema de patrón, nuestra familia, tus abuelos, tus padres tienen tanto tiempo haciendo algo que para ellos eso es lo correcto y ver que alguien intente hacer algo distinto a eso, a ellos les choca, pero algo que les voy a decir, muchas veces esas personas no lo hacen con la intención de hacerte daño, no lo hacen con la intención de que tú no logres tu sueño por ninguna maldad, quizás ellos lo intentaron y no pudieron y como ellos no pudieron, por ende entienden que todos los demás tampoco pueden. Hay una frase muy popular que dice que el cangrejo de charco no sabe que el mar existe, no sabe que existe todo un inmenso océano, para él el mundo es ese charquito, lo mismo pasa con muchas personas y probablemente era que tú vivías en un pueblo y todas las generaciones de tu familia han vivido en ese pueblo, no se han ido, pues y a ti por mero deseo o porque quieres emprender, por lo que sea, te dio la gana de ir a vivir a una metrópolis y ellos comienzan a criticarte, a decirte que no deberías, a buscar un sinnúmero de razones para que tú no te vayas, no es por hacerte daño, es que para ellos lo correcto es que tú vivas allá, pero no necesariamente lo que es correcto para ellos o lo que ellos entienden que es correcto para ti, lo es, tú debes tomar el timón de tu propio destino, ojo, tampoco es que yo soy un gurú de eso que te dicen dale que tú puedes, no, 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 probablemente tú vayas a intentarlo y fracases, obviamente cuando uno intenta algo, uno tiene probabilidades, probabilidades de fallar y probabilidades de acertar, pero tú vives tu propia experiencia, muchas personas lo que hacen es que consumen el bagazo de la experiencia de otras personas, no, viva su experiencia, usted no pudo, no pudo, pero lo intentó, esa experiencia que usted obtuvo cuando fracasó, pues te servirá para otras cosas, les decía algo, hay personas que a veces queremos ser como mamá gallina, protegiendo a los amigos, a la familia, a los hijos y queremos protegerlos tanto que les hacemos daño, un amigo te dice que va a probar algo, pues que lo pruebe, tú ayúdalo dentro de lo que tú puedes, si ves algo que es muy lógico, pues aconsejalo, pero también siempre déjale la brecha de que él medite ese consejo que tú le estás dando, por ejemplo, dígale, mira, piensa mejor tal cosa, a ver qué tal te conviene, pues no le digas, no, no lo haga, porque es que a veces nosotros queremos proteger tanto a las personas que le hacemos daño, como que lo cohibimos de hacer las cosas, por lo que no te sientas mal y date la oportunidad de ser el patito feo de tu familia, que no está mal, no siempre debemos caerle bien a las personas, incluso a nuestra familia, porque la vida es así y ellos quizás al principio no lo entiendan, pero más adelante sí, y les digo esto porque hay personas que se sienten mal porque los hijos se van, de hecho para mí una de las cosas que siempre me ha chocado es que hay padres que incluso le dicen a los hijos lo que deben estudiar, ustedes saben lo duro que es eso, que tú dures cuatro, cinco, seis años estudiando una carrera que no es la carrera que a ti te gusta, simplemente porque tu mamá o tu papá te dijo que era eso que tú debías estudiar, aún peor, tú trabajar después en esa carrera que a ti no te gusta toda tu vida, simplemente porque mamá y papá me dijo que era eso que yo debía estudiar, qué hay con tus deseos, qué hay con tus gustos, por lo que tú deberías tomar el timón de tu vida y decir no, es esto que yo quiero, porque es tu vida, tu mamá y tu papá tarde o temprano se van a morir, tú no quieres, yo no quiero, nadie quiere, pero la vida es así, tenemos un inicio, tenemos un final, qué pasará con tu vida después de, ok, los complaciste a ellos, pero qué hay de ti, es muy bueno que querramos a la familia, ay sí, mamá, papá, besito de aquí para allá, pero tu vida es tu vida, ya ellos hicieron el favor de traerte el mundo, le agradeces, los quieres mucho, pero tú tienes que seguir, y lo mismo con tus hermanos, con todos los demás, la vida es así, date la oportunidad de ser el patito feo de tu familia, no te sientas mal cuando ellos te critican, entiende que es un tema de patrón, no es de maldiciones, como dice de ser Washington en su frase, por lo que, sí, es mi consejo por hoy.